El nuevo Virtus ha tenido un rediseño para el modelo 2023, el Virtus llegó al mercado mexicano en el año 2019 ensamblado desde Brasil Es un auto que lleva poco tiempo en el mercado, pero como todo Volkswagen es bien recibido Bueno si se puede decir lo mismo del Volkswagen Virtus Lo que pasa es que no se si Volkswagen está enterado de la competencia que hay en el mercado de hoy en día Aparte del mercado de los subcompactos Y aunque el mercado de SUV es lo que más se mueve hoy en día Los seranes subcompactos todavía tienen presencia en algunas marcas Como el Kia Rio, el Hyundai AXS, Mazda 2 o incluso el Chevrolet Onix Ah y se me olvidaba el superventas de Nissan, el Nissan Versa En el caso del Virtus no es que sea un auto malo Y tampoco es que sea una de las primeras opciones Es un auto promedio ya que existen varias propuestas de autos de todo tipo y precios relativamente atractivos En el caso del Virtus no es que sea un auto malo En mi opinión el nuevo Virtus se ha mejorado Pero teniendo en cuenta el precio y el catálogo de Volkswagen En mi opinión es un auto que es un poco innecesario Teniendo en cuenta otros autos en su catálogo Más adelante lo explicaré por qué Por cierto si te suscribes a este canal algún día estrenarás el auto de tus sueños Ahora hablemos de los cambios El nuevo Virtus es cierto que es un rediseño y sigue siendo la misma plataforma Pero varían las dimensiones entre las fascias delanteras y las traseras Tiene una nueva fascia delantera que nos recuerda un poco al Jetta El cambio también se aprecia en las fascias traseras así como las nuevas luces LED Con un nuevo diseño de rines El diseño es un poco simple pero es elegante Incluso en la altura ha crecido 7 centímetros más En el Virtus proveniente de la India En el interior los cambios más relevantes son el volante multifuncional Con una nueva presentación que mejora la conducción La opción con el cuadro de instrumentos digitales Carga por inducción para teléfonos Llave inteligente Una palanca de velocidades nueva En asistencias ya cuenta con sensor de presión de llantas Una de las cosas más importantes en la actualización Es en cuestión de la seguridad Ya que el que se fabricaba en Brasil equipaba hasta 4 bolsas de aire Y el nuevo equipa hasta 6 bolsas de aire Pero el equipamiento de serio tendrá frenos ABS Y control electrónico de estabilidad Ah no te conté Este reemplazará el Bento de aquí en México Ahora en cuestión de motorización Montará un motor de 1.6 litros con 110 caballos de fuerza El que conocíamos Una caja manual de 5 velocidades Aunque parece mucho pedir una de 6 Aunque en la transmisión automática Si se ofrece una de 6 cambios Todo esto en las primeras versiones Y la más equipada con un motor turbo De 3 cilindros de 1 litro Con 114 caballos de fuerza ¿Cuánto costará este nuevo Virtus? En su versión de entrada costará 324.900 pesos Y en su versión más equipada La Highlight 419.990 pesos Teniendo 5 versiones El caso del Virtus me recuerda A un auto que vendía Volkswagen Por ahí del 2005 Seguramente te acuerdas del Derby Este no era un auto malo Pero si por el precio lo comprabas financiado Casi casi pagaba lo mismo que un Golf O un Jetta de aquel entonces Pero hablando del Derby y el Virtus ¿A qué quiero llegar con esta comparación? Ya sé que son dos autos muy diferentes De épocas diferentes Pero en el caso del Derby Si en aquel entonces las personas Casi no compraban un Derby Que te costaba 125.000 pesos en el 2005 Obviamente en aquel entonces Ahora imagínate si el consumidor Comprara un auto Siendo el más caro de su categoría Tomando en cuenta la competencia De hoy en día Ya que hay otros modelos de autos Que te ofrecen lo mismo Pero con menor precio Como dije el Virtus no es un auto malo No estoy diciendo que no te compres un Virtus Al contrario Te vas a llevar un buen auto Comparándolo con el mercado actual Pero este nuevo Virtus Si que ha mejorado bastante Pero creo que en el precio No es tan competitivo Esto solamente es un análisis Del nuevo Virtus Ya que si contemplamos La versión Highlight Por el precio Las personas pueden optar Por comprar un Jetta U otro auto de más categoría Ya sea un SUV O un sedan más grande De otra marca El Virtus ocupa el lugar 67 de autos más vendidos En México En el primer semestre Del año del 2022 Pero ustedes Que opinan del nuevo Virtus Creen que ahora si Se pueda posicionar en el mercado Planean comprar uno O si ya tienen Cuéntanos su experiencia Un saludo a todos